en seis y medio Furlongs. Partida, ya saltó en la partida, el número cuatro, el caballo Bouncing Around y se queda en el último lugar. Por la parte central, el uno, Dark Edges, salta a buscar el primer lugar, pero lo acompaña muy cerca, el número cinco, el esplendor Buster Douglas. Igualmente se incorpora en la pelea el número seis italiano junto al número siete, Oil Can Knight, muy cerca. Está corriendo en el quinto puesto, el tres, el caballo Freiburg y por la parte interna, Little Bit Amedal, el cuatro, Bouncing Around, que no tuvo una buena partida esta último, 22 exactos. El primer cuarto de milla está Dark Edges, dominando al caballo Buster Douglas, que está a medio cuerpo en el segundo. Ataca por la parte exterior de la pista, el número siete, Oil Can Knight, desde el tercero. En el cuarto está Italiano, en el quinto está Little Bit Amedal, pegado a la baranda interior que trata de colarse. Enseguida quedó el caballo número cuatro, Bouncing Around. Oil Can Knight corre mucho por la parte exterior contra los punteros, el caballo Buster Douglas y por dentro Dark Edges. Entran en la recta final, Oil Can Knight e Italiano por fuera en caso de los punteros y por dentro trata el caballo Little Bit Amedal. Está por dentro dominando todavía Dark Edges. Corre mucho, Oil Can Knight, Dark Edges por dentro, Oil Can Knight por fuera, están decidiendo la carrera. Oil Can Knight desplaza y se viene a liquidar. Ganó Oil Can Knight número siete con Joel Rosario. Segundo Dark Edges y tercero Italiano. Oil Can Knight schedules de los punteros con Joel Rosario. Estaba quiet Oil Can Knight Gracias.